¡Muy bien, chicos! Hoy no tendremos ningún accidente. Todo el mundo estará seguro y... ¡Alto! ¡Alerta de pato! ¡Atrás, bestia repugnante! Y digo bestia con los dos sentidos de la palabra. ¡Eh, eh! ¡Niños, quietos! Vas a sacarle un ojo a alguien. Con un balón... Ese deporte es demasiado peligroso. Nunca sabes lo que te puede... ¡Ah! ¡Dame eso! No podéis ir jugando por la calle con un balón cuando Milo está justo ahí. ¿Estás bien, Elliot? No, me he roto el... Bueno, supongo que todo. Francamente, este es el peor trabajo del mundo para un caballero bien vestido. Sí, debería quitarse ese sombrero cuando venga a trabajar. Este sombrero es lo único que me separa de parecer un bárbaro. ¡Bonito sombrero! Gracias. ¿Ves? Podría haber sido un desastre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!